Simplifica la siguiente expresión estereonométrica. Coseno cuadrado de alfa partido 1 menos seno de alfa. ¿Qué hago yo ahí? Coseno cuadrado de alfa es 1 menos seno cuadrado de alfa. Es algo que todos saben. Y ahora hay que usar la virguería de los productos notables porque yo sé que esto es 1 más seno de alfa por 1 menos seno de alfa. Miguel Ángel, yo espero que te sepas esto. Y que si no lo sabes, lo uses para construir. Que sepas que tienes que saber bien los productos notables y que a veces lo puedes simplificar. Esto se va con esto y queda 1 más seno de alfa. Está ahí bien. Otro. Y ya te digo que yo no lo veo. O sea, yo nada más verlo, yo no sé lo que tengo que hacer. Y voy probando. Y que ir probando hasta que uno aprende. Puede fallar un montón de veces, te lo digo. Este me da a mí que va a ser un poquito más largo. Seno de 2 alfa por tangente de alfa más cotangente de alfa. Pero como yo empiezo, empiezo igual que tú, yo no sé. ¿Qué pasa? Que esos mil millones de ejercicios me han salido. Entonces eso me da confianza. Y yo si es un montón antes, ¿por qué no me va a salir este? Yo creo que me va a salir. Ahora, lo que no me hace son las fórmulas. Ya te lo digo. Seno de 2 alfa. Seno de 2 alfa es 2 por seno de alfa por coseno de alfa. Ya ve qué hago con esto. Ya se me está ocurriendo algo. Vamos a ver. La tangente es el seno partido el coseno, ¿no? Pues voy a poner aquí. Seno de alfa, coseno de alfa por seno partido el coseno. Y la cotangente es el coseno partido el seno. ¿Vale? Si yo opero esto, el minugo un múltiplo de seno y coseno es seno por coseno. Así que me queda 2 por seno de alfa por coseno de alfa por. Y abajo es seno de alfa por coseno de alfa. Coseno, seno de alfa por coseno de alfa entre coseno, seno por seno, seno cuadrado de alfa. ¡Oh, qué chulería! Más. Seno, coseno entre seno, coseno por coseno, coseno cuadrado. Y esto se me simplifica con esto. Me queda 1 y esto es 1. Así que todo ese chorizo es un 2. No ha sido tan largo como yo esperaba. Fíjate tú. Para desarrollar esto, la única manera es, ¿vale? Me veas haciendo unos cuantos y luego te pones tú a hacerlo, que no es tan difícil. ¿Vale? Incluso deja pasar un par de días sin verlo y lo vuelves a hacer todo. Para que vayas viendo que te van sonando las propiedades matemáticas que tienes que usar para hacerlo. Darte cuenta de que tienes que expresar la tangente como seno y coseno y esas cosas. Pero es una cuestión de práctica. No es otra cosa. Saberse bien la fórmula. Pero eso yo lo supongo. ¿Vale? Venga. Borro. El siguiente es. Coseno cuadrado de alfa partido. Uno menos coseno de alfa. Por. Seno cuadrado de alfa. Partido. Uno menos seno de alfa. ¿Qué hago con esto? Está clarísimo. Está clarísimo. Coseno cuadrado de alfa es uno menos seno cuadrado de alfa. Esta técnica la hemos usado antes. Partido. Uno menos coseno de alfa. Y arriba. Seno cuadrado de alfa es uno menos coseno de alfa. Coseno cuadrado de alfa, perdón. Partido uno menos seno de alfa. Y ahora esto, dos de arriba yo lo expreso como productor notable. Uno sería uno más seno de alfa. Por uno menos seno de alfa. Por. Uno más coseno de alfa. Por. Uno menos coseno de alfa. Partido. Uno menos coseno de alfa. Por uno menos seno de alfa. Esto se simplifica con esto. Y me queda uno más seno de alfa por uno más coseno de alfa. No sé si se podrá hacer algo con esto. Yo creo que no. Pero bueno, yo lo voy a hacer. Uno por uno, uno. Más. Uno por coseno, coseno. Más seno. Más seno de alfa por coseno de alfa. Voy a ver si hay alguna fórmula. Me aparece. Algo de esto. Me aparece seno de alfa por coseno de alfa por ahí. Tampoco es. Me pone seno de dos alfa, ¿eh? Dos por seno de alfa. Pero tampoco me va a hacer rico. Yo lo voy a dejar así. ¿Vale? Porque tampoco viene uno más coseno de alfa. He partido dos, coseno cuadrado. Pero yo creo que ya está ahí no hay que llegar. Vamos, hay que llegar a CEDECA. Ya está. Y por último, el que parece más largo y más duro. ¿Qué es este? Vamos a ver. Vamos a ver. Seno de alfa por coseno de alfa partido coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa por uno menos tangente cuadrado de alfa partido tangente de alfa. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué puedo hacer? Vamos a ver. Hacer una expresión por aquí interesante. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya lo estoy viendo. Aquí tengo coseno de 2 el ángulo que es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Vamos a ver. Esto es, según dice aquí, coseno de 2 alfa. ¿Vale? Lo de arriba, seno de alfa por coseno de alfa es seno de 2 alfa partido 2. Lo podéis ver en la fórmula. Por 1 menos tangente cuadrado de alfa. Esto se parece a tangente de 2 alfa pero al revés. Y dividido entre 2. Porque tangente de 2 alfa es un 2 aquí. Entonces tendré que meter, para tener un 2 aquí. Meter un 2 aquí. El 2 aquí. 2 por hemos dicho que era esto es un truco que el año pasado lo va a usar las integrales, aquí te lo enseño ya meto un 2 arriba y un 2 abajo ¿por qué? porque puede, porque al final si lo divido es 1, ¿no? ¿si o no? claro entonces yo puedo poner que esto es seno de 2 alfa abajo queda este 2 y aquí queda un 2 y aquí queda tangente de 2 alfa 1 partido tangente de 2 alfa fíjate que este 2 se simplifica con este 2 y queda seno de 2 alfa partido coseno de 2 alfa por 1 partido tangente de 2 alfa pero es que el seno de 2 alfa partido el coseno de 2 alfa es la tangente de 2 alfa por 1 partido tangente de 2 alfa es 1 ala o sea que esta al final vale 1 hay que saberse la fórmula hay que mirarla hay que estudiar así que la fórmula es la fórmula es que la fórmula que es muy importante que es una fórmula